... Indecisión en la apertura europea en esta última sesión de la semana, aunque los inversores ya están pensando en la semana que viene, porque será entonces cuando la Reserva Federal decida sobre el tapering en su última reunión del año. Como decimos, apertura con indecisión en las plazas europeas, el IBEX 35 ha empezado la jornada con leves descensos, pero en los primeros compases de la jornada ya sube. Ayer en Nikkei, esta madrugada, perdón, en Nikkei, ha subido un 0,4% y en Wall Street ayer se registró la tercera sesión consecutiva de descensos. Sin embargo, dice Jonathan Sudaria, trader de Capital Spreads, que no son suficientes las caídas de esta semana para que entren los cazadores de gangas. Los principales índices del mundo acumulan descensos en estas jornadas de en torno al 1,5%, pero, como comenta Sudaria, no es suficiente para que estos cazadores de gangas soporten a los mercados y provoquen nuevas subidas. Y es que parece que estarían esperando en el banquillo a ver qué sucede la semana que viene con la Reserva Federal, porque si hay tapering, quizá los descuentos en las acciones sean más abultados. En este sentido, sobre el tapering que todo lo invade, anoche se aprobaba en la Cámara de Representantes del Gobierno del Congreso de Washington el proyecto de ley de presupuestos para los próximos años en Estados Unidos y esto es una incertidumbre menos para que la FED inicie su estrategia de salida. Por lo tanto, ahora todas las miradas están puestas ya en la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal.